Más de mil hondureños se ven beneficiados con las atenciones médicas que brinda el Hospital Mario Catarino Rivas en el norte del país, en donde este día festeja 27 años de servicio médico a las personas de escasos recursos. Así es, este día el Hospital Mario Catarino Rivas conmemora 27 años de fundación y agradeciendo a la población en general por esta confianza que ha tenido a nuestra noble institución. Ya tenemos más de un año descentralizado, se han mostrado grandes logros aquí en el centro asistencial y todo a beneficio de las personas que vienen acá en busca de la asistencia médica. Ahora, ¿qué se tiene preparado para festejar este 27 aniversario? La próxima semana el Hospital Mario Catarino Rivas tiene preparado una serie de actividades en las cuales está involucrado, ¿verdad? En el marco de este aniversario, una feria de salud para el día viernes 25 a partir de las 7 de la mañana, en el cual se involucrarán la Clínica de la Promoción de la Salud, también el Departamento de Educación y también la oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Pedro Sula, en el cual ellos estarán también con una feria para exponiendo los productos que realizan como bisutería, trayéndole a la mujer hondureña el pintado de uñas, todo lo que respecta a la belleza. Ahora, ¿cuántas personas se atienden a diario aquí en este hospital? Solamente en emergencia, estamos hablando de las 5 emergencias arriba de 700 personas. En consulta externa a diario tenemos la afluencia de personas 500 y en el área de hospitalización 500 personas hospitalizadas. Porque cuando de noticias se trata Canal 67 Primero con las imágenes de Eduardo Mengíbar, les informa Antonio Banegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!